Después de varias gestiones ante la Municipalidad de Aconquija solicitando ser considerados dentro de un protocolo que les permita verificar el estado de sus casas, propietarios de viviendas en las estancias decidieron marchar en caravana a fin de entregar un petitorio. El primer control dentro de nuestra provincia, precisamente en Alpachiri, les permitió continuar la marcha, previo registro de vehículos y personas. ¿Hace cuánto tiempo que no puede ir? Desde que empezó la pandemia. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Intentar llegar a ver en qué condiciones están nuestros hogares, teniendo en cuenta que nunca más podemos volver a pasar, no sabemos nada. ¿Hace cuánto tiempo que no puede llegar? Y ocho meses, ocho meses es una injusticia, es una violación contra la propiedad privada. Nosotros vamos a entregar un petitorio a ver si nos dejan ver nuestras casas, porque hace ocho meses que no vamos y vamos a ver el estado en que está. Hoy por hoy la situación del país es muy comprometida en cuanto a los derechos. Queremos ir a ver las casas hace más de ocho meses, que no podemos pasar, no sabemos nada. Y dicen que en alguna han entrado a robar y queremos ir a saber. ¿Qué es lo que pretenden? Queremos que nos permitan pasar para ver nuestras casas, porque no sabemos en qué condiciones están, estamos en conocimiento de que han entrado a robar algunas casas. Lo único que queremos es ver nuestra casa. Este puesto policial siempre cuenta con efectivos policiales, tanto de la policía de la provincia de Tucumán, como la autoridad de Ciprosa, que hace su control respectivo acá, toda la gente que ingresa. Es un control de rutina, pero ahora está reforzado. Es un control de rutina reforzado para brindar mayor seguridad a toda esta gente que viene en la caravana y obviamente identificar a cada uno de los ocupantes de los vehículos y a los vehículos que pasan por este puesto. Hace cinco meses que se vienen haciendo protocolos y no dejan avanzar. Hay gente que tiene animales, hay gente agricultores que no pueden pasar. Tienen hecho el hisopado, el que piden ustedes, no lo dejan pasar. Tienen los permisos, no lo dejan pasar. Entonces ya no hay más que presentar. A ver si me disculpa, creo que el tema de los ganaderos, el tema de los productores, se presentaron. Permiso, y con hisopado no me han dejado pasar. Es verdad, no es el único. Porque dicen que se ha vencido y parece que no sabe que el PCR demora 48 horas. En conocimiento del reclamo, autoridades de Aconquija, la presidente del Consejo Deliberante Carmen Vergara y el secretario de Gobierno de la comuna Claudio Vergara, los recibieron en las banderitas, límite entre Tucumán y Catamarca. ¿Hay predisposición del Gobierno Municipal de Aconquija de que la gente de Tucumán y otras provincias puedan ingresar protocolo mediante? Bueno, el protocolo se lo iba a armar y hay cosas para que lo vayan viendo. Seguramente ustedes también deben tener algún protocolo que sería estudiarlo también para que se lo pueda ver la mejor forma, que seamos de una forma respetuosa de la parte de los dos lugares, de la parte de Catamarca y de la parte de Tucumán. Así puedan hacerlo de la mejor manera. No haya ninguna clase de problema. Toda la población tenemos el derecho de cuidarnos. Todo Aconquija. Nosotros somos funcionarios y tenemos el derecho, la obligación de cuidar al pueblo. ¿Usted cree que esta gente se quiere contagiar? No, para nada, ni nosotros tampoco. Creo que tenemos que guardar. Por eso se va a armar un protocolo para el ingreso por localidad. Pero la gente le está pidiendo tiempo y ustedes se manifiestan reacios a decir un plazo. ¿Qué quiere que le digan mañana? Son propietarios, perfecto. Son propietarios no residentes. Con semejante problemática que se nos presenta. Que el intendente, como representante de un municipio, de presentarse ante tanta gente que le viene reclamando. Somos 200 personas en este momento. ¿Usted cree que no tiene necesidad, la obligación de atender nuestra necesidad y nuestra preocupación? Y decir usted que está pensando en un protocolo cuando debiera estar ya elaborado. ¿Y qué piensa ese intendente? Esta piedra demarca y límite entre la provincia de Tucumán y la de Catamarca, sobre la ruta 365. La próxima población ingresando a Catamarca es las estancias. Tucumanos llegaron hasta acá para entregar un petitorio. Reclaman que se los deje ingresar a las estancias para ver sus casas. Son propietarios de viviendas desde hace muchos años. Hemos llegado a un acuerdo bastante claro de que hasta el día martes ellos van a tener una reunión entre ellos tratando de protocolizar de una manera correcta y adecuada, como hemos pedido, para avisarnos el miércoles de qué se trata lo que ya han acordado. Y hemos logrado que ellos se comprometan con una fecha precisa.